Tómalo, tómalo, tómalo Le bendecimos a todos los presentes. En verdad es grato tener tan maravillosos cristianos y amigos en este lugar. Hoy Dios por tercera vez vuelve a traer una palabra donde tu vida va a ser posesionada a otro nivel. Dígale que está a tu lado, prepárate, que Dios te va a hablar. Ahora yo quiero que usted haga algo, parece el que está sentado y denle un aplauso y diga bienvenido Espíritu Santo. Vamos, diga bienvenido Espíritu Santo. ¿Dónde están las hermanas de la bolsa? Alguien que diga bienvenido Espíritu Santo, vamos. Yo no escucho ese aplauso. Alguien que diga aleluya. Alguien que diga gloria a Dios, profeta. Vente por acá, profeta. Dame allá el micrófono inalámbrico al profeta. Gloria a Dios. Ahí está el micrófono. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. ¿Cuánto bendecen al Señor en esta noche? Levanta su mano al cielo, si usted está agradecido de Dios, levántela. Dígale al Señor que Él es grande, que Él es maravilloso. Vamos, suba su alabanza y dígale algo al Señor. Dígale que Él es podroso, que no hay nadie como Él. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. ¿Hay alguien que pueda subir su voz y adorar a Dios? Dígale que Él es grande y poderoso. Aleluya. Te adoramos, Dios. Tú mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. Tú mereces la gloria. Vamos, díselo y adóralo. Y la honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos adorándote, adorándote, Señor. Aleluya. Altísimo. Vamos, díselo. En la grasa salvador. No hay nadie. No hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. Vamos, díselo. Altísimo. Milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. Una vez más, díselo. Altísimo. Altísimo. Milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres maravilloso, redentor. Eres maravilloso. Espíritu Santo, te damos la gloria, Padre. Y te damos la honra. Alguien puede decir amén en esta hora. Amén. Así de pie, por favor, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Juan, capítulo 11, verso 34. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí todavía? Juan 11, 34. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Pasemos, por favor, al verso 43 del mismo capítulo. Dice el verso 43, y habiendo dicho esto, Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Salude a alguien que le queda al lado y dígale, Lázaro tiene que resucitar hoy. Sí, sí. Pero vamos, dígaselo con ánimo. Lázaro tiene que resucitar. ¿Dónde está la gente que puede gritar? ¡Amén! Vamos, grítelo con fuerza. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse, por favor, unos minutos. Gloria a Dios. Nos sentimos bendecidos. Que la misericordia y la gracia del Señor nos haya permitido estar aquí junto con ustedes. De verdad que ha sido una gran bendición. Yo no sé si alguien se ha gozado en estos días, pero yo me he gozado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Gloria a Dios. Bendecimos de verdad de una manera especial a los pastores, a la directiva de pastores. Mi hermano Emir y los ungidos, hermano. Dios les bendiga a todos. Hernán, ¿verdad? Que yo nada más digo ungido. Mi hermano Luis Mato. Dios les bendiga a todos. ¿Alguien dice amén? Vamos, diga con ánimo. ¡Amén! Bendecimos también al presidente de la confraternidad, al pastor. Dios les bendiga mucho. A él, a su esposa y a todos los líderes que han estado trabajando fuertemente. Aquí estamos para darle la gloria al único que la merece y ese se llama Dios. ¿Cuántos saben que Dios merece toda la gloria? ¡Aleluya! 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 Quiero hoy darles una palabra. El Señor puso esta palabra en mi corazón esta mañana. Mientras estaba leyendo algo, el Señor trajo esta palabra en mí. Y quiero que usted reciba lo que Dios le mandó a decir en esta noche. ¿Habrá alguien que quiera escuchar lo que Dios le mandó a decir en esta hora? ¡Aleluya! Conocemos este capítulo, lo hemos, lo he leído mucho. Yo sé que usted lo ha escuchado bastante acerca de la muerte de este tremendo hombre llamado Lázaro. Lázaro, un hombre muy amigo de Cristo. Si pudiésemos usar la frase que usamos en nuestra actualidad, eran panas. Cristo y Jesús y Lázaro eran panas, eran buenos amigos. Eran una buena amistad. Porque la Biblia dice que cada vez que Cristo llegaba a Betania, se hospedaba en la casa de Lázaro y de María y Marta. Ese era el lugar donde Cristo frecuentaba con ellos. Allí Cristo comía, allí Cristo dormía, allí Cristo disfrutaba el momento con ellos. Y me impacta que leyendo desde el capítulo 11, verso 1 en adelante, usted va a poder notar que hay una frase que ellos utilizan y es que le mandan a decir a Jesús y le dicen El que amas está enfermo. Oiga, oiga la frase. El que amas está enfermo. Está identificando que aún aunque la gente sea amado por Cristo, no dejan de pasar prueba. ¿Hay alguien aquí conmigo? Aunque sean amados por Cristo, eso no significa que no vamos a pasar prueba. Aunque seamos amados por Dios, no significa que no vamos a pasar batalla. Lázaro era amado por Jesús y estaba enfermo. Te adoro Cristo, amado. Aleluya. Lo segundo que noto en esta parte, y es que aunque era amado por Cristo, estaba enfermo. Y número dos, estaba solo. El Cristo que lo amaba, lo había dejado solo. Estaba solo. Estaba solo. Identificando también que hay una segunda parte. Y es que aunque seamos amados por Dios, llega un estado de nuestra vida donde vamos a enfrentar un tiempo de soledad. ¿Alguien me puede decir amén en esta hora? Vamos a enfrentar un tiempo de soledad, un tiempo donde vamos a sentir como que Dios no está con nosotros. Y esto está pasando con Lázaro. Y luego le mandan este tremendo mensaje a Cristo. Y le dicen, el que amas, está enfermo. Se enfermó tu amigo. Y ahora que te necesita, tú no estás aquí. Yo te adoro, Señor. Aleluya. Ahora que él necesita un toque de tu parte, tú no estás aquí. Y me impacta lo que la Biblia dice. Que Cristo le dice unas palabras a los discípulos y a aquellos que le mandaron el mensaje. Porque Cristo le dice, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte. ¿Hay alguien aquí que me entiende en esta hora? Esta enfermedad de Lázaro no es para muerte. Pero si leemos más abajo, descubrimos que Lázaro se murió. ¿Hablaría Cristo mentira? Padre, te adoro, Dios. Estaba Cristo mintiendo. Pero si usted se da cuenta, en el original, Cristo no está diciendo que Lázaro no se iba a morir. Lo que Cristo está diciendo es que Lázaro iba a morir, pero que esa enfermedad no iba a terminar en la muerte. Te adoro, Dios. Lo que le está diciendo es que aunque él se muera, yo lo voy a resucitar. No, no sé si le estoy predicando a alguien en esta hora. Hay cosas que te están pasando que tú dices, me van a matar y me van a destruir. Pero te traje voz de Dios. Aunque te rompan de esa destrucción, Dios te va a levantar. Sama. Aunque te mueras de esa muerte, Dios te va a levantar. ¿Habrá alguien aquí que cree lo que le estoy hablando? Salude al que le queda al lado y dígale, no te vas a morir de eso. Uy, yo te adoro, Dios. Vamos, vamos, dígase lo serio a dos personas. No te vas a morir de eso. No es porque lo dice el predicador, lo ha dicho Dios. Aleluya. No fue que lo dijo el pastor, lo dijo Dios. Y por más que el diablo quiera tratar de destruirte, hay una palabra de Dios sobre ti. Hay una profecía de Dios sobre ti. Que aunque tú estés muerto, esa profecía en un momento tiene que cumplirse. Oh, Gloria. Ah, yo no sé si le estoy hablando a alguien. Levante su mano y diga, yo tengo una palabra sobre mi cabeza. Un raban, Soquima. Lo que resucitó a Lázaro, aparte del poder de Cristo, fue la palabra que Cristo había dicho cuatro días antes, seis días, perdón. Seis días antes de Lázaro morir. Cristo dijo, óyame, eran dos días de camino para llegar. Y cuando Cristo había dicho la palabra, no había salido para allá. Y cuando Cristo luego le da la noticia que Lázaro murió y Cristo llega, le dice, Marta, tienes cuatro días. O sea, hacían seis días que Cristo había dicho, esa enfermedad no es para muerte. Tenía cuatro días de muertos. Ay, Sama. Pero aunque tenía cuatro días de muertos, sobre su cabeza había una palabra que no se iba a quedar en esa muerte. Ah, yo no sé si le estoy profetizando a alguien. Hay una palabra que Dios dijo sobre tu matrimonio. Hay una palabra que Dios dijo sobre tu ministerio. Hay una palabra que Dios dijo sobre ti. Y aunque tú veas que todo se está rompiendo, te traigo voz que Dios no se va a romper por completo. Porque hay una palabra. ¡Oh, sándalaba aquí, Amar! Vamos, dígaselo a alguien. Hay una palabra sobre mi cabeza. ¡Wow, pero yo siento una unción fuerte aquí! Por eso es que hay mucha gente que se han descarriado y aún la unción lo persigue. Hay gente que tienen mucho, que no van a la iglesia y todavía siguen teniendo sueños. Todavía hay algo que va detrás de ellos. Y ellos dicen, pero ¿y qué es lo que está pasando? Es que hay una palabra sobre ti. ¡Ay, Sama! Fue que Dios puso una palabra sobre ti. Fue que Dios dijo algo sobre ti. Y cuando la muerte te quiere tocar, la muerte dice, yo no puedo tocar a esa mujer. ¡Ella tiene una palabra! ¡Ella tiene una! ¡Sándalaba! ¡Una palabra! Yo vine a hablar de gente en esta noche que tiene una palabra sobre su cabeza. ¡La brujería no te va a tocar sobre ti! ¡Ay, Sama! ¡Una vaca, más soja! Vamos, vamos, dígaselo a ocho personas. Salude a ocho personas. Y dígaselo, yo tengo una palabra en mi cabeza. ¡Una manso que iba a Sama! ¡Lázaro estaba muerto, pero la palabra estaba viva! ¡Lázaro estaba en la tumba, pero la palabra estaba viva! ¡De que él no se iba a quedar ahí! ¡Lázaro hería, pero la palabra estaba viva! ¡Lázaro estaba envuelto, pero la palabra estaba viva! ¡Estoy profetizando a esta ciudad! Aunque parezca muerto, hay una palabra de que hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida en tu matrimonio, hay vida en ti, hay vida en tu familia, hay vida, hay vida. ¡Vamos, adora, adora, adora! ¡Que hay vida! ¡Hay una palabra! ¡Oh, chata la vaca más, chata la vaca! ¡Mire, vamos a hacer algo profético! Agárrele la mano a alguien y mírele la cara, mírele la cara a alguien. Y dígale, ya yo entiendo por qué todavía estoy vivo. ¡Vamos, vamos! Dígaselo a alguien, ya entiendo por qué estoy vivo. Ya entiendo por qué es que el diablo quiere destruirme y no ha podido. ¡Ay, chata! Dígaselo a alguien, ya yo entiendo por qué es que el diablo quiere abaratar mi matrimonio y no ha podido. Ya entiendo, ya entiendo. Es que a mí me dieron una palabra, Sama. Y aunque el diablo me haya encerrado en una cárcel, yo tengo una palabra sobre mi cabeza. Aunque el diablo me haya metido en una tumba, yo tengo una palabra sobre mi cabeza. Aunque el cáncer me quiera visitar, yo tengo una palabra sobre mi cabeza. Aunque el sida me quiera abarrar, yo tengo una palabra sobre mi cabeza. Aunque la depresión me quiera destruir, hay una palabra sobre carepa. Hay una palabra sobre cada hombre. Hay una palabra sobre cada mujer. Te estoy profetizando. Hay una palabra que anda buscándote. ¡Uy! ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Ya tenía cuatro días de muerto. ¡Uy, santo, santo, santo! ¡Uy, santo! ¡Alamás, Sama! Ya tenía cuatro días que se había caído. ¡Ay, santo! Yo no sé qué tiempo tienes que te caíste. ¿Qué tiempo tienes que cometiste ese error? ¡Ay, canda! ¿Qué tiempo tienes que no te paras? ¿Qué tiempo tienes que lloras? Yo no sé qué tiempo tienes. Pero sí te vengo a decir que antes de que te cayera, alguien dé una palabra a tu favor. ¡Antes! ¡Ay, Sama! Antes de que el diablo te hiciera daño, Dios puso una palabra a tu favor. Antes de que los demonios quisieran destruirte, Dios puso una palabra a tu favor. Y el diablo te está pisando ahora. Y el diablo te está haciendo amaraco ahora. Pero Dios está diciendo, haz lo que tú quieras, diablito, porque hay una palabra que yo puse sobre ella. Aunque tú la pises, yo la voy a levantar. Aunque tú lo maltrates, yo lo voy a levantar. Aunque tú lo destruyas, yo lo voy a levantar. Yo vine a profetizar sobre un hijo. Vine a profetizar sobre una hija. Aunque el diablo te pise. Aunque el diablo te maltrate. Y allí te va a parar Dios. Y allí te va a levantar Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aba, santa, la baja! Estoy profetizando. Un hombre se levanta esta noche. Una mujer se levanta esta noche. Un profeta se levanta esta noche. Un aborador se levanta esta noche. ¡Llegó la hora! ¡Yo tengo una palabra! ¡Woo! ¡Santa, quima! Yo tengo una palabra, Dios te bendiga. Yo tengo una palabra, yo tengo una palabra. ¡La mazoa! Yo tengo una palabra. ¡Vamos, vamos! ¡Alguien prenda hacia aquí! Yo tengo una palabra. El diablo no puede detenerte. Los demonios no pueden detenerte. La serpiente no puede detenerte. ¡Alguien tiene! ¡Alguien tiene! ¡Alguien! ¡Ay, santa, ay, la insama! ¡Vamos, adora a Dios! ¡Adora a Dios! ¡Adora a Dios! ¡Dile, diablo, te equivocaste! ¡Yo tengo una palabra! ¡De esta tumba me levanto! ¡De esta muerte yo me paro! ¡De esta caída yo me paro! ¡Guau! 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 Y la vi que trajeron un cinto de oro y la pusieron aquí arriba. Y el cinto dice avivamiento sobre carepa. Llegó la hora donde van a despertar los profetas. Llegó la hora donde van a despertar los adoradores. Llegó la hora donde la iglesia de esta ciudad despierta. Llegó la hora donde las mujeres intercesoras de guerra despiertan sobre esta ciudad. El diablo quiso destruirte. Pero hay una palabra que Dios te dio. Hay una palabra, Dios te bendiga hija. Hay una palabra que Dios te expuso. Hay una palabra que Dios te desató sobre ti. Dios te bendiga hija, sobre ti. Dios, pero yo siento candela, siento fuego. Vamos, adora, 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 adora que esté el fuego de Dios. Alguien tiene una palabra sobre su cabeza. Aunque tenga cuatro días de muerto. Alguien dijo que no te vas a quedar ahí. No te vas a quedar ahí. No te vas a quedar ahí. No te vas a quedar ahí, Dios te bendiga hija. No te vas a quedar ahí. Mire, vamos a profetizar algo. Profetícale a diez personas. Y dígaselo, no te vas a quedar ahí. Vamos a diez personas. Dios te bendiga hija, Dios te bendiga. Dios te bendiga de gloria. Vamos, vamos, muérase, muérase. La bendición de diez personas Y dígaselo No te vas a quedar ahí Dios te bendiga hija Vamos, vamos A diez personas Dígaselo No te vas a quedar ahí No te vas a quedar ahí En la cátana Las hojas Dios te bendiga hija Padre siento la gloria Vamos, vamos Vamos a la mano Díganle que no te vas a quedar ahí Ah pero Usted no me está entendiendo Dios mío Yo siento fuego aquí Muevanle la mano a alguien Díganle Aunque esté en la tumba No te va a quedar ahí Dígaselo A quien estés en la tumba Ay santa Tenga cuidado con ella Ay cante pa y can Lu pa y can Ay cu cu Semba Cuma ya Vamos, vamos Vamos a la mano a alguien Díganle Que esté en la tumba No te vas a quedar ahí Libasán Lu vacata La brujería te amarró Y dijo ahí se quedó ese hombre El hechizo te amarró Y dijo ahí se quedó esa mujer Eso lo dice el diablo Eso lo dijeron los demonios Pero lo que ellos no saben Es que antes de yo amarrarte Hubo una palabra Que alguien dijo sobre ti Antes de yo atarme Hubo una palabra sobre ti Antes del diablo Meterse contigo Hubo una palabra Que Dios dijo Que ninguna alma Forzada Contra ti Pro Esperará Ninguna alma Que te bendiga Ninguna alma Ninguna alma De que te da más ama Vamos levanta tus manos Dame gloria al Espíritu de Dios Erra más santa Quima Se viene a despertar Profetas aquí en esta noche Se viene a despertar El nombre de Dios No te puedes quedar en esa tumba No te puedes quedar llorando tantos años No te puedes quedar depresivo No te puedes quedar depresivo tantos años No te puedes quedar en esa batalla tantos años El diablo tiene años contigo En una tumba y con una piedra El diablo te quiere dejar ahí Dios te dice No, 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 no No te vas a quedar ahí No te vas a quedar Vamos, Dios te bendiga hijo Vamos, dígaselo a alguien No te vas a quedar Acuita, lama, soja Vamos, vamos Dígaselo a alguien No te vas a quedar ahí Vamos, pero ayúdeme Profetícele a alguien Dígaselo No te vas a quedar ahí Dígaselo No te vas a quedar ahí Usted dirá Barón, pero yo hiedo No te vas a quedar ahí Barón, pero yo me caí No te vas a quedar ahí Ah, pero ayúdeme Profetícele a alguien Móvala la mano a alguien Y dígaselo Te estoy diciendo que no te vas a quedar ahí No te vas No, no, no Dígaselo a alguien No, 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 no No Esta noche te van a quitar las piedras Para que salgas Esta noche te van a quitar las piedras Para que resucites Esta noche te van a resucitar Dios te bendiga hija Esta noche te van a resucitar Esta noche te van a levantar Estoy profetizando hoy aquí Alguien se va a parar Alguien va a salir de la tumba Alguien sale Dios te bendiga hijo Alguien sale Rebequeta la mazana Hoy se rompe ese hechizo Hoy se rompe ese pacto diabólico Hoy se rompe esa brujería Hoy se levanta ese hombre Hoy se levanta esa mujer Vamos, vétase en guerra Vétase en guerra Vétase en guerra Si usted ora en lengua Ora en lengua Vamos, suelta Suelta la lengua de fuego Veo la mano de Dios Dios te bendiga A ver, bajo el fuego Requeca la mazana Aquí va la mazana Vamos, quiero a la gente A ir percibiendo Solo piano por el momento Upacanda Upacata la mazana Aquí Vamos, vamos Quiero a la gente Aquí en guerra Métase en guerra Aquí Por favor, no me mire a mí Métase en guerra Métase en guerra Que aquí vinimos a libertarte Aleluya Aquí vinimos a pelear por tus sueños Aquí vinimos a pelear por tu resurrección Aquí vinimos a pelear por tu matrimonio Aquí vinimos a pelear por tu ministerio Vamos, empántese Métase bajo el fuego Métase bajo la guerra Empieza Empieza a decretar tu palabra Empieza a reclamarla Empieza a desatarla Empieza Tenga que lo pereza mujer Bájala ahí Ay, qué pasa Upacanda la mazana Le va a sanda Quita la maja Se rompe todo hechizo Se rompe todo pacto diabólico Alguien voy y dice Yo me pongo de pie Alguien voy y dice Me van a quitar esa piedra Me van a quitar Ay, ay, vamos Adora, adora, adora Adora que se rompen las cadenas Adora que se rompe todo yugo Adora que se rompe Ahora 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 Rememe, me, 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 satan cambajá Vamo, vamo, métase en guerra Métase en guerra Estoy viendo esas serpientes Como Dios le mocha la cabeza Veo que Dios le corta la cabeza Ese espíritu de muerte Hay un espíritu de muerte Que Dios lo destruye Ay, si Te vasfanjo con esa mujer ahí atrás Muévala, por favor Remdekete LBJ Lupacaba, Sandra Hazte todo espíritu diabólico Satanás Se acabó tu juego Se acabó Ese hombre se levanta Esa mujer se levanta ¡Hay victoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adora, adora, adora, adora! ¡Que hay victoria! ¡Hay victoria, hay victoria, hay victoria! ¡Hoy te sacan de la tumba! ¡Hoy te sacan de la tumba! ¡Hay una palabra sobre ti! ¡De que nema bojasá! ¡Hay una palabra sobre ti, hija! ¡Ay, toma! ¡Hay una palabra! Ese espíritu de muerte te visitó ¡Pero Dios te dice, te quiero viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métase en guerra, métase en guerra! ¡Vamos, vamos, métase en guerra! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Uva sueco! ¡Dónde está la gente aquí que se prende! ¡Hay tumbas que se están abriendo en esta noche! ¡Hay tumbas que se están abriendo en esta noche! ¡Hay gente que Dios la posiciona otra vez! ¡Lázaro, hay una palabra sobre ti! ¡Sielva de Dios, hay una palabra sobre ti! ¡Sielva de Dios, hay una palabra sobre ti! ¡No te vas a quedar en esa tumba! ¡Te vas a levantar! ¡Cuatro días de muertos! ¡Pero hay una palabra! ¡Pero hay una palabra! ¡Sielva de Dios, hay una palabra sobre ti! ¡Sielva de Dios, hay una palabra sobre ti! ¡Todo el que está sentado, pónganse en el pie! ¡Por favor! ¡Révegenda, cuta, lama, sanda! ¡Léfalé, mallén, chauteo, xaléandéca, ni amabá! ¡Nayán, saúnta y apao, faluá y acoá! ¡Nay, creen daisanda y somaló, haliboye! ¡Dios mío, estoy viendo los ángeles! ¡Lizé entrando aquí! ¡Faitando! Hay gente que van a empezar a sentir una candela por dentro Aquí hay profetas que van a empezar a activarse Aleluya, quiero la gente pendiente Hay una mano poderosa que está bajando aquí Hay gente que van a empezar a sentir fuego Hay hombres que van a empezar a sentir candela Jóvenes que van a empezar a prenderse en el espíritu Aquí hay mujeres que van a empezar a prenderse Tenga cuidado con esas jóvenes Quiero gente que me ayude allá arriba Viene fuego, viene fuego, viene candela Te va a prender Ahí, ahí Ahí está Tenga cuidado allá arriba Bájala, bájala ¿Ves que me deje la mazanda aquí? Hoy te doy la victoria para el completo, hija Te doy la victoria Te doy la victoria Tenga cuidado Hoy salito Y mazaja, la mazaja Pendiente aquí, Luis ¡Ay, abajo! ¡Ahora! ¡Ahora! Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Llegó, llegó, llegó el fuego Llegó el fuego Vamos, vamos, vamos Préndete, préndete, préndete Préndete, préndete Ay, Dios mío, pero qué fuego Dios mío, pero qué candelo Sacuta Le va su eco Ramasana, te activo, hija Hoy te activo Te activo, te activo, te activo ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, con! ¡Ay, Dios! Hoy se rompe ese hechizo Hoy se rompe Hoy se rompe, Santa Luna Hoy se rompe, ahora Ahora, ahora, ahora Dios mío, veo cómo está cayendo el fuego El fuego de Dios le prende ¡Le prende! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Despierta! la baja, despiertan los profetas, despiertan las adoradoras, despiertan los adoradores, vuelve el fuego, vuelve, vuelve, llego la hora, te sacan de la tumba, envuélvase, 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 envuélvase en adoración, envuélvase en adoración, es que llegó tu hora, llegó tu hora, llegó tu activación, llegó la mano de Dios, llegó el poder de Dios, llegó la hora de Dios, hoy, sandé, sabadá, aquí, alaba, sandá, wow, Dios mío, estoy abriendo la mano de Dios de una forma poderosa, estoy abriendo la mano de Dios de una forma poderosa, Dios mío, estoy abriendo la mano de Dios de una forma poderosa, Él vino a abrirle la tumba para que salgas, Él vino a abrir la tumba para que salgas, para que salgas. Te vinieron a resucitar esta noche, te vinieron a resucitar, y da la masa ayer. Tantos años en esa tumba, y no te acordabas que sobre ti hay una palabra, recuérdate que antes de caerte, Dios te hizo promesas, antes de caerte, Dios te dio palabras, antes de que tu matrimonio pasara por la crisis que está pasando, Dios dijo algo de ti, señal de que la crisis en la que estás ahora, no te va a destruir, hay una palabra sobre ti, ¿dónde está la gente que cree que tiene una palabra sobre su cabeza? Tómese de la mano del que le queda al lado, por favor, vamos a orar. Dios me dio una palabra ahora mismo, fueron cuatro días proféticos, de una fuerte batalla, tala masoja, pero se acabaron, me dijo Dios. Dios me dijo, dile a mis siervos que se acabaron, que la palabra que el vio hace varios años atrás, todavía está activa y está viva. Todavía está activa y está viva. Está viva. Tómese de la mano, agárrenle la mano. Gracias, papito. ¡Wow! Veo el humo de Dios entrando aquí. Es que Dios vino a levantar a Lázaros, que tienen palabras demasiado fuertes. ¡Amá, sába! Dios vino a levantar a Lázaro aquí, que tienen una unción demasiado fuerte. ¡Oy, han! Dios vino a levantar gente aquí, que Dios le dio un ministerio demasiado sobrenatural. ¡Amá, sába! El diablo te quiso dejar en esa tumba. Prepárate, lujay, clima, que la gente se va a mover a donde tú estás para ver lo que Dios hizo contigo. ¡Ay, ajá! Estoy profetizando. Pastores, prepárense. ¡Ay, sába! Que se va a mover algo en esta ciudad. La gente va a salir corriendo a ver qué fue lo que pasó en la casa de José. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Hernán? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Pedro? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de María? Es que se metió la mano de Dios. Y ese Lázaro se puso de pie. Y todo el mundo va a ver que sobre ese Lázaro hay una palabra. ¡Hay una palabra! ¡Wow! ¡Tengan cuidado allá arriba! ¡Hay una palabra! ¡Viva! 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 Dios mío El diablo te quiere quitar a tus hijos Pero Dios te dio una palabra Dios te dio una palabra Dios le dio una palabra Y lo que el diablo quiere hacer No va a poder hacerlo Porque Dios dio una palabra sobre tu casa Dios la puso Dios la puso Dios la puso Uy Dios mío, pero yo siento la unción de Dios Aquí Agárrate de la mano de alguien Ven y cierra tus ojos, por favor, vamos a orar Lo siento, una unción muy fuerte Hay un milagro para ti Dios lo va a sanar Yo no lo hago, es Dios que lo va a hacer Wow, vi que se cayó algo de su cuerpo Shanda la mamasana Lo vi, de esta área Lo vi que se cayó por esta área Ramasana Te traigo la sanidad completa Dice el Espíritu de Dios Hace dos meses pensaste que te iba a morir Me dice el Espíritu Santo Ramasana Pero no, yo puse una palabra sobre ti Y hoy salió tu sangre Hoy salió tu corazón Hoy salió tu cuerpo completo En el nombre de Jesús 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 Wow, malaba aquí Esta madrugada yo vi como Como hernias Desaparecían de un cuerpo Ramasana Yo lo vi que salían de un cuerpo Y Dios me habló Me dijo voy a sanar hernias Y va a sanar aquí Yo vi una mujer que estaba acostada Y las hernias se le explotaban en el cuerpo Dios te vino a sanar de tus hernias Donde quiera que haya hernias Que hayan quistes En el nombre de Jesús Yo envío esa palabra ahora de milagros Erra, va, sal, na, tía, la, va, sola Todo el que tiene quiste o tiene hernia Levántame su mano Levántame su mano Los que tienen quiste o tienen hernias Ahora En el nombre de Jesús Vamos, levante la mano La gente que tiene quiste o hernia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Yo envío una palabra sobre esos cuerpos Esas hernias Y esos quistes desaparecen ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Anda, la, va! Ahora se va, se va, se va Eso quita los ovarios Se va Eso quita los senos Ese quita la espalda Esas hernias Ahora ¡Ay, santa! ¡Wow! Veo un hombre que Dios le está sanando de hernia En los testículos Perdónenle por así fue que lo vi ¡Anda, la, baja! Veo que Dios sana tu hernia de tus testículos ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora en el nombre de Jesús Desaparece toda hernia Desaparece todos los quistes ¡Ahora! En el nombre de Jesús Todo fibroma Todo bioma Ahora le doy una palabra Que desaparezca ¡Ahora! En el nombre de Jesús 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 Ya la mano de Dios lo está haciendo Lo está haciendo Lo está haciendo Veo como Dios está disparando Esas hernia y esos quistes Están desapareciendo ya Ya, 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 ya Ya en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Usted que vino Que podía sentirse su hernia O el quiste Búsquelo Búsquelo Tópese Tópese Si usted podía topar la hernia O podía topar el quiste Moverse y sentirlo Tópelo Búsquelo Y si no lo siente Ya, levántame su mano Vamos, búsquelo 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 Padre te adoro Espíritu Santo Tráigame esa mujer A ella A ella A ella, por favor A más sana A ella La de la brusa El suertecito La brusa blanca Tráigame Y más sana Aquí más Vamos, búsquelo Búsquelo Dios está haciendo milagros Aquí poderosos Vamos, búsquelo Inda la basura Aquí a la basana Gracias a Jesús Eshalay Aquí a Aleluya Oh, xalaba Glória a Dios Espíritu Santo Mira, brisa ¿Qué pasó contigo? Yo voy a poner mi joven Y no puedo tener papá Y en estos momentos Tengo una niña Que estoy en proceso de adoptación Y tiene vaso grande Y quiero tener otro bebé Y quiero que... En estos momentos Tengo ligadura de trompa Tenía Porque el Señor En estos momentos Me reconstruyo Mis trompas Alguien aquí Está entendiendo Lo que está pasando La mazoa Ella se operó Y se sacó sus trompas Y ella está sintiendo Que Dios Se la ha puesto de nuevo No, no, no Yo no sé Si alguien aquí Está sintiendo ¿Alguien entiende Aquí lo que le estoy hablando? ¿Y qué? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Se toca Estuchera Nuevamente ¿Perdón? Siento que estoy llena Realmente Siente que estás llena Sentías el vacío En esa área De tu vientre Y ahora siente Que hay algo nuevo Alguien aquí Puede darle gloria A Dios Ve al médico Mañana Que se va a sorprender El doctor Porque ya Dios Lo puso Alguien le puede Dar la gloria A Dios Alguien le puso Alguien Alguien Alaba la gloria De Jehová Ven acá Ven acá ¿Qué pasó con ti? Yo no intervenía En una operación De una hernia Inclinar Y los médicos Me diagnosticaron Que tenía otra En el ombligo Y yo me la sentía Y tenía un fuerte dolor Aquí Y ya no lo tengo Ya no siente la hernia Tenía una hernia En el ombligo Y ya Alguien dele gloria A Dios ¿Qué tiempo tenías Con esa hernia ahí? ¿Sabes que? Desde el año pasado Del año pasado Te operaron de una Y el doctor te dijo Que tenías una En el ombligo Tópata ¿No la siente? Alguien aquí Puede darle gloria A Dios Se la llevó Dios Se la llevó Dios Alguien puede darle gloria A Dios Se la llevó Dios Está hecho Hijo Dios te bendiga Nos gozamos ¿Qué pasó contigo? Yo tenía una hernia Aquí en el ombligo Tenías una hernia También en el ombligo ¿Qué tiempo? Desde que nací La tengo Desde que naciste ¿Y cuando te topaba La sentías? Sí Ya no ¿Se te veía? Alguien aquí puede Alguien alabe a Dios Ya no siente nada Se fue Dios Se la llevó entera Alguien dele gloria A Dios Se le notaba la hernia Por su ropa Y ya no está Alguien puede darle gloria Al Espíritu de Dios Vamos Levanta la mano Y diga Hoy salgo de la tumba Grítalo Porque sobre mi cabeza Hay una palabra Aleluya Gloria a Dios Llámame por nombre Levanta tus manos Y dale gloria Al Rey Y resucita mis sueños Conformado en mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Resucitame Amén Quiero hacer dos oraciones Ya para entregar Todo el que está aquí Que no es cristiano Todo el que no es cristiano Y quiere darle su vida a Cristo Levánteme su mano Para orar por usted Todo el que no es cristiano Y quiera darle su vida a Cristo Dios bendiga este hombre Dios te bendiga hijo Demelo un aplauso A Dios fuerte por él Todo el que no es cristiano Todo el que no es cristiano Y quiera aceptar a Cristo Yo le invito a que pase acá Para orar por usted Los hermanos ayúdenme Si al lado suyo Hay alguien que no es cristiano O que está descariado Tráigalo Invítelo a pasar Que Cristo lo quiere salvar Habrá alguien aquí Cristo quiere salvarte Que amigo se atreve a decir Yo quiero a Cristo Que otra persona dice Yo me uno Yo quiero a Cristo Matos Órame por ahí Venga por favor Apaga Llama Gloria Dios Levántame todo el mundo A su mano Voy a entregar ya Póngase de pie por favor Órame por ahí Matos Levante sus manos Espíritu Santo Este pueblo Estén tus manos Muestra tu gracia Muestra tu gloria Padre Muestra tu favor Que el poder Que el poder de tu Espíritu Santo Se manifieste De una forma sobrenatural Y que el Lázaro Que por años Ha estado enterrado Ha estado en esa tumba Luz da kiyama Hoy se rompe esa cadena Hoy se rompe esa piedra Y ese Lázaro sale Basado a la palabra Que Dios le dio Ese Lázaro sale Basado en esa palabra Que Dios le dio Todo pacto diabólico Se va a romper Toda atadura Se va a romper Toque este niño Padre Toda atadura Se va a romper Todo yugo Se rompe En el nombre de Jesús Todo pacto satánico Se rompe En el nombre de Jesús Acto es espíritu De la muerte Ahora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Todo yugo es quebrantado Todo yugo es roto Y yo declaro y desato El poder de tu Espíritu Santo Sobre cada hijo Que está aquí Sobre cada hija Sobre cada pastor Padre Sobre cada congregación Aleluya Padre Muestra tu gloria Sobre los adoradores Los músicos Sobre todo el pueblo Que trabajó arduamente Para esta actividad Sobre el ministerio Emir Los demás muchachos Bendícelo Dios muestra tu gloria Y tu poder Irramayas Sama En el nombre de Jesús De Nazaret Alguien grite conmigo La piedra Vamos Dígalo fuerte La piedra Fue quitada Y esta noche Yo me levanto Porque sobre mi cabeza Hay una palabra Vamos Dígaselo a alguien Sobre mí Hay una palabra Dios te bendiga Dale ese aplauso fuerte A Dios Los amo Mucho Bajo el fuego Candela Aplaudanos fuerte Aplaudanos fuerte